¡Cumple con tu deber, soldado! ¡Soldados! ¡Están entrenados para esto! ¡Son la élite! ¡Son los soldados de El Abraza Cielos! ¡Esta es la nave que abatió a la muerte! ¿Creen que una burda avanzadilla de la Horda tiene la más mínima posibilidad contra el orgullo de la Flota de la Alianza? ¡Ni hablar! ¡Esa escoria verde de ahí abajo infectó sus hogares en Costa Sur! ¡Acedió a sus hijos en Crestagrana! ¡Y masacró a todo hombre, mujer y niño en Teramor! ¡Es la hora de la venganza! ¡Jos! ¡Jos! ¿Necesitas que te repare algo?